¡Hola! ¿Cómo está? ¡Taoísmo en Español! Tao perdido. Yueni, Tao usinaite. Shikashite no chini toku ali. Por tanto, después de haber perdido el Tao, hay logro. Capítulo 38. Si no hubiera perdido el Tao, no sería necesario el logro del Tao. Si está buscando el Satori, sin duda, se ha olvidado de que está en el estado del Satori. Después de haber perdido la confianza en el Tao, se nos ocurrió la idea de lograr el Tao o el Satori. ¡Tenga confianza en sí mismo! 1. Usted nunca ha perdido el estado de inocencia. Está siempre tan inocente como un bloque sin tallar o un bebé. Por favor, no dude que usted es perfecto, por mucho que le parezca lo contrario. De dar su perfección y, por tanto, buscar un refugio, como el Satori. Hoy es el primer paso hacia el descenso al labirinto espiritual. ¡Gracias! ¡Hasta luego!